Y no pasa nada, señorías del Partido Popular. Ya sé que a ustedes la esclavitud les viene muy bien. Y como les viene muy bien que la gente cobre muy poco porque me va a vivir la economía, esto les parece muy mal, que ya les tuvimos en el Gobierno cinco años y nos fue de lujo estar con ustedes en el Gobierno. La subida del salario... Señorías, señora Sushin... Esto va a ser un bispo. Me van a tener que dejar algún minuto más, presidenta. Bueno, esto es una buena noticia para Aragón, que se suba el salario mínimo. Y los aragoneses y aragonesas, esos 78.000 trabajadores y trabajadoras, viven mejor gracias a la propuesta de Podemos. Igual que es una buena noticia que el presupuesto suba el gasto social un 57%, porque lo sube en la dependencia, lo sube en la igualdad, lo sube en la infancia, lo sube en todas esas cosas que también desde Aragón defendemos y también en el Gobierno central estamos defendiendo. ¡Qué difícil, qué difícil, señorías! Ladran pues que abalgamos, ¿no? Pues venga, a ladrar, a ladrar, que no pasa nada.